Oiga, fíjese que en México se encuentran 15 de las 50 ciudades más violentas del mundo, según el último ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. A esta cifra se suman datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señalan que desde diciembre de 2018 la cantidad de homicidios en el país es de 20.59. Esto es 22 por cada 100.000 habitantes. Claudio de Pinillos tiene la información. El Gobierno de México se ha visto obligado a modificar su estrategia de seguridad tras afirmar que la violencia engendra más violencia. La actual administración decidió cambiar lo que llamó las medidas de guerra, por lo que dijo será una política de paz y seguridad. La Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, cuyo decreto fue expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de este año, establece entre sus objetivos principales erradicar la corrupción y reactivar la Procuración de Justicia. El gobierno federal justificó el envío de las fuerzas militares a los estados de la República para recuperar la seguridad y combatir a la delincuencia. Esto por un periodo de cinco años, en tanto se completa la formación de la Guardia Nacional. En el ámbito nacional se tiene ya un mando coordinado. El Gabinete de Seguridad, que es encabezado por el presidente de la República, este sesiona todos los días en Palacio Nacional, y en él participan los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Marina y Defensa. Además, se convoca con regularidad al Fiscal General de la República. Lo que quieren las autoridades es replicar ese modelo a escala estatal y regional con la participación de los coordinadores federales, los gobernadores y sus comandancias de policía y seguridad pública, e invitaciones especiales a las fiscalías y autoridades judiciales locales.